Me encanta, hola, bienvenida. ¿Te queda mucho mejor el pelo así? Sí, me lo estoy dejando de mi color. No, es un rubio, pero distinto. Sí, o sea, este es mi color, pero lo que pasa es que a penitas, claro, acá le estoy dejando, me lo corté también, lo tenía por acá, ¿viste? Para, para, va a hacer un cambio. Y a palpita de las ganas. Sí, por supuesto, obvio que sí, obvio que sí. Bueno, ahora vamos a sentarnos ustedes con nosotros. Vamos todos, fila india, ahí en ese ámbito en rojo. Ahí está, divina, cómoda, cómo, qué linda nena, está de cuerpo. Todo, ¿qué? ¿Te cuidas mucho? Mira, hago más o menos, o sea, no me mato. Era una época cuando las pendejas, compartíamos camarín, ¿te acordás? Sí, totalmente. La sombrilla, la sombrilla y Carlos Paz. Sí, totalmente. Y te cuidabas, te cuidabas. Me cuidabas mucho. Haciendo gimnasia, me acuerdo. Sí, ahora no, 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 no me mato. O sea, para mí son épocas, de pronto, ¿no? Que uno se desvive por algo y de pronto, después hay otras cosas que llenan estos agujeros que de pronto necesitamos llenar. Eso suma a crecer. Claro, viste, sí. Es lindo crecer. Sí, sí, totalmente, es verdad. Hay gente que quiere quedarse en la adolescencia, no quiere contar la edad y me parece una estupidez porque es lindo crecer. Sí, cada etapa tiene algo realmente maravilloso. Es bueno que te conserves con un buen físico porque más que nada, no solamente el físico, es por dentro, es la salud también. Es lo que comes, es cómo te manejas. Es lo que comes y es cómo pensás también. También, claro. Porque de pronto todo tiene que ver. Son cosas que te das cuenta, que ya lo sabes cuando sos joven, pero de pronto cuando ya empiezan a pasar los años o las décadas, como en mi caso, por ejemplo, le doy tanta prioridad a determinadas cosas, tanto valor a otras que antes, si bien le daba importancia, ahora muchísimo más y sobre todo después de lo que pasamos todos, después de la pandemia, ahora que estamos con el tema de lo que está pasando en el mundo, con la guerra, o sea, todo este momento, chicos, esto es una bendición. Este momento es una bendición, realmente. Darle el valor al minuto, como digo yo, el minuto vale oro, cada minuto de tu vida. Después los dejo hablar, chicos. Para cerrar el tema de la mamá, porque dentro de poco es el día de la madre. Para mí todos los días es el día de la madre, así que Fede seguía llamándome por teléfono y me hace regalos y abrazos, esos abrazos interesantes. ¿Qué edad tienen los chicos? Bueno, ya están viejos. Los conozco de la panza. Bueno, Javier tiene 31 y Agustina 32. ¿32 tiene Fede? Claro, del 89. Claro, tal cual. 33 tiene Fede. Muy bien, claro. Cumple ahora, ¿el cumpleo? Sí, yo también me confundo a veces. ¿33? ¿Por qué le saco un año? Yo porque me acuerdo que tengo la misma edad por eso. Muy bien, 33. Claro, claro. ¿Qué es un hombre y una mujer? No, totalmente. Ayer estuve comiendo con él. ¿Te da consejos? Sí, yo acepto, yo aprendo tanto de ellos. Claro, soy buena. Aprendo tanto de ellos. Yo que me creía que la tenía reclara. ¿Y qué cosas crees que te enseñaron tus hijos? Y me enseñan, por ejemplo, a estar en contacto con lo que es la actualidad, ¿entendés? Porque si bien nosotros, nosotras sobre todo, es como que siempre tratamos de adaptarnos, ellos nos bajan mucho más, ¿comprendés? Porque yo soy de otra época, ¿entendés que no? Por más que me actualice o que haga lo que vos quieras. Tenemos una educación diferente. Claro, tenemos una educación diferente, tenemos una forma de pensar. Dentro de la mente también, una educación y un trabajo de aprendizaje distinto. Claro que sí, claro que sí. Entonces, uno, ojo, eso te pasa si tenés la cabeza abierta y tenés la humildad para aceptar. Porque a veces los padres no aceptan que los hijos puedan tener razones tan valederas y tener actitudes tan... Antes te decían, no, callate que sos joven, ¿qué sabes de la vida? Bueno, a mí, toda la vida. ¿Qué sabes de la vida si sos joven? Claro, tal cual. ¿Saben de la vida? Sí, sí, claro que saben. Y saben, por ejemplo, ahora, por ejemplo, con este proyecto que yo tengo con mi hijo, cuando me propuso... ¿Qué proyecto tenés? Sí, lo escuché el otro día. Vos sabés que, mirá, por eso, acá tenés un ejemplo, pero conciso. En plena pandemia, Carmen, que todos la pasamos muy mal. Sí, todos. Y vos sabés que me dice, vamos a poner un restaurante, mamá. Yo me desmayé. Le dije, pero vos estás loco, todo el mundo está cerrando, la gente está muy mal y vos querés abrir un restaurante. Me dice, sí, mamá, me tenés que acompañar en esta porque yo sé que va a andar todo en el... Le digo, pero estás re loco, no podés. Me dice, vos me dijiste una vez que en la vida hay que jugarse, en algún momento. Le digo, sí, pero no. Me parece que te estás tirando. Un vasito de agua, por favor, alguien que me alcance. Sí, tengo como un poquito de cosa, pero me pasa no acá, siempre. No sé qué problema debo tener. No, está bien, está bien. Bueno, entonces me dice, me enseñaste que me tengo que jugar en la vida. Le digo, sí, pero no te tires a una pileta sin agua. Le digo, tirate, por lo menos con un pato de goma. Viste, claro, algo. Y me dice, no, mamá, en esta te juro que vamos a andar bien. Yo lo acompañé como hacemos nosotras que acompañamos a nuestros hijos hasta lo que sea, ¿entendés? Porque sabemos de pronto cómo son, la integridad de ellos, lo que piensan, lo que sienten. Entonces vamos con ellos. Y hoy, por ejemplo, tenemos un restaurante maravilloso donde la comida es riquísima, donde el lugar es precioso. ¿Dónde queda eso? Queda en Núñez, queda en Núñez, en Manuela Pedraza. Así que, bueno, se llama, para que sepan, arroba Fontana Bar, ok, para que lo chusmen un poco. ¿Es un restaurante o es una cervecería? Es una parrilla. Es todo. Es todo, porque vos creo que dijiste, ¿por qué no ponemos tal cosa? ¿Qué fue? ¿Que te escuché? No, lo que pasa es que yo soy un poco parecida a vos en el sentido de la comida. Me gusta la cocina, me gusta meterme en la cocina y empaparme de todo lo que es cocina. Ah, qué bien. Entonces yo había hecho una torta de milanesas que no tiene nada que ver con la cocina, porque ellos tienen gastronomía de autor y coctelería de autor. Y lo mío es más casero, ¿viste? Yo te hago una torta de milanesas, te pongo... Como digo yo de fonda, viste, comer de fonda. Siete millones de milanesas, acá adentro, lo meto en el horno, sale una bomba. ¿Hacés una torta de milanesas? Es la primera vez que escucho. Sí, yo lo he escuchado de acá, por favor. Torta de milanesas, que es una... ¿Y que se corta por porción? Sí, pero la milanesa tiene que ser grande. O sea, viste, el carnicero te la tiene que cortar en varios pedazos como para que sea... Es como que la filetea y después la une con un golpecito. Exactamente. Y bueno, ahí vas poniendo morroncitos, cebollitas, aceitunas, otra milanesa, rodajas de tomate, jamón. ¿Y qué altura tiene una altura así? Y es una altura así, le pones huevos fritos. ¿Y las es en el restaurante? Papas fritas, mozarela. ¿Y se corta como porción? Metés todo eso en el horno, lo sacás y explota el estudio. Te juro que explota porque es una bomba, es una bomba en serio. Nunca lo probé, nunca lo vi en ningún lado. Pero es contundente. ¿Y se hace en el hogar? No, no, no. ¿Todo bien te dio lo que hay él? No, no, no. Él me dio lo que hay. Él fue el primero que sacó una foto y me dijo, mamá, esto es una bomba. ¿Sacó una foto? ¿Vos sabés que se viralizó tanto que me han llamado desde Uruguay para preguntarme sobre la torta de milanesa? ¿Y te metés en algo del bar o no? ¿Vos solamente pusiste plata y dejás? ¿Te encuentro a vos? Si vos me decís que vas, me va a encontrar. Si vos me decís que vas. No, no, voy poco. Ayer estuve, por ejemplo, viste, porque estuvimos viendo algunas cosas y estuve. ¿Pero te metés en los proveedores, en la cuenta? No, sinceramente no. Me meto más en promocionarlo. Por eso, viste, agradezco también este momento como para contarlo de Fontana. Pero trato más de... Porque son socios, él tiene socios también. Y es como un círculo bastante hermético. Como digo yo, portadora de cara. Que vos estés en el lugar, da placer porque vos vas a tomar algo rico, cocina de autor y ves a Adriana. Vos sabés que me pasó la otra vez una mesa de 20 personas que te juro que hasta me emocionó porque me dijeron, mira, vinimos por vos. Claro. Y vos sabés que de verdad te digo, me emocionó porque... Y después vuelven por él. Se entiende, van por vos y después por lo que comen y toman que es bueno, vuelven por él. Exactamente. Está bueno eso. Sí, está muy bueno. Así que bueno, feliz de este proyecto. Gran mamá esta mujer, ¿eh? Mamá, papá, todos juntos. No, 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 no. Mi vida son... Se van a escuchar. Hiciste muchas cosas así fuera de la tele, otras inversiones, otra... Siempre me fue mal. Ah, siempre me fue mal. ¿Cómo va ahora el negocio? El negocio muy bien. Ay, gracias a Dios. La verdad que va muy bien. Lo que pasa es que bueno, hasta dentro de un tiempo no se va a poder sacar un mango. ¿Viste? Porque los negocios son así. Claro. Están recuperando la inversión. Claro, porque si... ¿En qué otra cosa invertiste? Si te digo que están sacando plata, te miento, porque estoy inversión, inversión, inversión. Sí, sí, sí. ¿En qué otra cosa invertiste así que no tenga que ver con lo artístico? En gimnasio, ¿un gimnasio tenías algo así? Había, sí, pero lo que pasa es que siempre me pasa algo malo con los socios. Ay. Eso es lo malo. No tengo una sola que me haya salido bien. Una, porque siempre quise tener algo paralelo. Y tenés que tener un socio también. Sí, pero un buen socio. O una socia. Claro, viste, de pronto que te des vuelta y que no te queda un puñal. Pero no, no tuve suerte. Va a andar muy bien. Sí, sí. Va a andar mejor. Yo creo que sí. ¿Te ofrecieron entrar al Hotel de los Famosos? No. ¿Te gustaría? No. ¿No te ves adentro de un reality? No, no, para nada. ¿Por qué? Porque primero que yo soy una persona bastante rara, te lo puedo decir Carmen, que me conoce. No, ¿sabés qué tranquila es? Sí, sí. ¿Compartir con esta mujer? No se escucha. Ah, por eso, andaría bien para la convivencia. No se escucha tranquila. No, no, pero... ¿Pero sos fóbica estar encerrada? No, lo que pasa es que no me gusta interactuar con tanta gente, me gusta estar sola. Ah, sí, es muy solitario. Sí, de verdad, me gusta estar sola. Eras nena, eras jovencita, jovencita. Y ahora estoy peor. Bueno, claro. Ahora estoy peor. Uno, dicen que va mejorando los defectos y empeorando. Bueno, es que me pasa ahora, ahora me encanta. No es un defecto esto. No, no, pero me encanta estar sola. Qué lindo. Me encanta estar sola. Qué lindo saber estar con uno. Disfruto estar sola, muchísimo, no podría. ¿Qué gusta, Carmen, estar sola? A mí me gusta, y por momentos, no tanto. Yo soy más de multitud en mi casa, ¿eh? Bueno, en mi casa es lo mismo. En mi casa me gusta que vengan los chicos, que vengan las novias, que vengan los novios, que vengan incluso amigos. Pero fuera de casa, multitud medio que... Claro, bueno, yo de vez en cuando es obligación de pronto un evento, una cosa así, pero... O debutás en teatro y la cena. Exactamente. Tienes que ir. Y lo disfrutamos, o no, lo disfrutamos mucho ir a cenar. ¿Qué disfrutas? Quiero que disfrutes. Gracias.